Felicidades a la iglesia boliviana por un nuevo obispo originario que seguro vitalizará y acompañará a los más pobres del altiplano paseño Fueron las palabras de algunos obispos que se dieron cita a la ordenación episcopal del monseñor Pascual Limachi, obispo auxiliar de la diócesis del alto Saludar a todo él como a su familia y que de verdad al tener otro nuevo obispo nativo como nosotros es una gran alegría Creo que otro obispo originario, otro obispo del altiplano que puede servir a su gente yo creo que es un signo también de una vitalidad de una iglesia Y estamos contentos porque bueno está creciendo la diócesis del alto y ojalá que sea un momento muy emotivo en sentido que despierte muchas más vocaciones misioneras en nuestro tiempo Felicitamos a la gente porque tienen un nuevo obispo, obispo auxiliar nacido en Viacha de aquí de la zona del alto y es una bendición de Dios para todos ustedes queridos hermanos y hermanas Él tiene que sumarse a este trabajo tan importante que está realizando nuestra iglesia en todo lo que significa esta opción radical por las personas marginadas, empobrecidas Que sufren realmente consecuencias dramáticas en el campo económico, social, político Me alegro muchísimo que el monseñor Pascual ahora es el obispo y que Dios le bendiga, que tenga la alegría de servicio, de amor y de mucha acogida por la gente Para que pueda realmente gozar de su servicio tan hermoso